¿Y tú qué sabes hacer? Cantar. ¿Desde hace mucho tiempo? Desde hace 8 o 9 años, pero soy conocido desde el Festival de Benidorm. ¿Y cómo lo haces? Pues así, de esta manera. Ramón Rima. Si te sientes sola y tienes problemas, ven a mí. Y déjame ser quien te ayude, déjame ser quien te cuide, déjame ser quien te ame. Déjame ser yo, si todo va mal, si no tienes en quien confiar. Déjame ser quien te ayude, déjame ser quien te cuide, déjame ser quien te ame. Deja que sea yo, yo te daré un cariño, calor y comprensión. Mi mundo y mi destino, tuyo son. Ven a mí, alegraré tu corazón, confía en mí. Y déjame ser quien te ayude, déjame ser quien te cuide, déjame ser quien te ame. Deja que sea yo, déjame ser quien te ame. Deja que sea yo, déjame ser quien te cuide, déjame ser quien te ame. Deja que sea yo, déjame ser quien te cuide, déjame ser quien te ame. Deja que sea yo, déjame ser quien te ame.